Saludos, amigas y amigos, una vez más a su programa Pinseradas y Comentarios TV. Suscríbete, dale like y comparte para que me ayudes a seguir creciendo con estos comentarios. Hoy es jueves 26 de enero del año 2023. En la semana que casi finaliza, se ha hablado mucho de la destitución del general de la Policía Nacional, Juan Jerónimo Brown Pérez. Es uno de los policías más capacitados que tiene la Policía Nacional. Uno de los policías que en su momento se destacó. Uno de los policías que en su momento, en plena juventud, ocupó diversas funciones dentro de la Policía Nacional. Uno de los policías que ha trabajado en varios gobiernos, dando soportes en lugares importantes. De la Policía Nacional, porque así lo han requerido varios gobiernos que han gobernado esta nación. No nos cabe duda de que es un oficial altamente capacitado. Y que tiene muchos méritos. Y que todavía le queda mucho en la Policía Nacional. La destitución del general Juan Jerónimo Brown Pérez. Se debió, supuestamente, a que tuvo un encontronazo con el comisionado para la reforma de la Policía Nacional, Vila Castillo. Se dice que ese señor, quien es el asesor para reformar la Policía Nacional, quería disponer de un software que fue creado bajo la autoría del general Brown. Con sus recursos, con sus ideas. Y que éste quería disponerlo de manera obligatoria para su uso. Lo quería a como fuera lugar. Ya fuera dado, dádivas o comprado, como quiera que fuere. Pero se dice que el general Brown Pérez tiene su derecho de autor sobre el mismo, porque utilizó sus ideas e invirtió su patrimonio, su dinero, para formar ese software. Y, cómo no, la ley no lo prohíbe, porque laceraría o lesionaría lo que sería la libre empresa, ya que él cumplió con la ley. Pero, bien, luego de ese encontronazo, destituyen a Brown Pérez. Y eso ha tenido mucho que decir por los medios, porque no entendemos cómo un general de la categoría de Brown pueda ser tan imaginado como lo ha sido en este momento. Estamos apostando a una verdadera reforma de la Policía Nacional. Una verdadera reforma, que se note, que se vea, no se equivoquen a quienes están a cargo de esa reforma, porque el esfuerzo más grande que se ha hecho ahora mismo por la policía ha sido en este gobierno de Luis Abinader, en este cuatrenio 2020-2024. Ya estamos en el 23, y todavía no se ha logrado la reforma, o al menos no se refleja, porque el mismo presidente dijo que esos resultados no se reflejarían de inmediato. Entendemos que es así, porque habría que hacer un desmonte con todas las autoridades que hay, hacer un desmonte para terminar con lo malo del sistema, del sistema antiguo, del sistema actual, para darle paso entonces a las nuevas conquistas que ha conseguido la policía. Entendemos que no es de manera inmediata, pero la población está desesperada, y no queremos que solamente se refleje el cambio en la policía a lo interno, sino a lo externo, que se vea un policía mejor pagado, que se vea un policía profesional, mejor vestido, que se haga una verdadera inversión en la policía nacional, como tiene que ser que un agente sea equipado con el dinero que tiene la policía, que entra a la policía, sea equipado en su totalidad. Ya se dice que ya le están dando prendas de vestir, le están dando botas, le están dando uniformes, ya incluso hasta las armas son modernas. No sé si se sigue manejando todavía el famoso peaje que hay que llevar para cambiar un arma, pero bueno, ese no es el tema. Mejores están ya adquiriendo sus prendas, pero yo veo en la calle un policía incompleto, con la vestimenta incompleta, porque el uniforme de policía conlleva un richer, un richer, una correa, donde va la canana, donde tiene un portaesposa, que van las esposas, donde tiene un porta macana, que va la macana, donde tiene un sinnúmero de accesorios para que el policía ande más equipado, para que pueda enganchar sus asuntos y se vea más profesional. El policía no tiene un richer, y el uniforme de la policía nacional contempla que todos los agentes tengan un richer a cargo encima. Un richer. Esa prenda, aproximadamente, al por mayor, anda por algunos, qué sé yo, algunos 150 dólares, todo, sin la pistola, aproximadamente. Y ese dinero se supone que a la policía se lo dan para que equipe a sus agentes. Entonces, el agente de la policía anda por allí patrullando, vestido de gris, con su pistola enganchada, sin richer, enganchada entre los pantalones, que bota un mojo el arma, bota un óxido, le daña la camisa, le daña el pantalón. Además, no se ve profesional de esa forma. Su richer es que lo hace ver profesional. Eso tiene que también reflejarse en la nueva reforma, pero yo entiendo que eso no tiene que esperar tanto, eso tiene que hacerse, pero ya. Me ha llamado mucho la atención también de que yo veo mucho en las redes, sobre todo en Instagram, la antigua Dicay, que era la Dirección Central de Asuntos Internos, que ahora se llama DAI, Dirección de Asuntos Internos. La Dirección de Asuntos Internos en Instagram, no sé qué es lo que publica. No sé si es que la tienen en la Policía Nacional para que por las redes solamente publique y recuerde los días. Por ejemplo, el día de hoy, día de Duarte, tempranito se postea en esa página este día. Ellos elogiando el trabajo de Duarte. Muy bien lo vemos, pero el día del maestro también lo postean. El día del niño, el día de Navidad. Ellos están para postear días. No deberá ser así. Asuntos Internos debería publicar por cualquier página que entienda, pero como Instagram es una herramienta muy usada, debería publicar por Instagram cómo están las estadísticas sobre los castigos que le dan a los policías que andan abusando en la calle con la ciudadanía. Deberían publicar Policía Nacional sanciona Razo, Cabo o Sargento que ultrajó a Ciudadanos mientras transitaba por la San Vicente de Paul en un motor, lo detuvo y abusó de ese agente y ese agente se creyó en asunto interno y la policía ahora mismo está sancionando a esa policía. Lo está cancelando porque era residente. Esos son los que tienen que publicar, ese tipo de cosas. Publicar cosas, sus estadísticas, que vean que ustedes están trabajando. No es que no están trabajando. Yo sé que están trabajando, tienen algo de trabajo, pero que la población sepa dónde acudir cuando hay un abuso. Por eso es que los abusos continúan. Porque al no ser sancionados, al no ser sancionados, al no saber el ciudadano dónde ir a quejarse, entonces pues se queda con su problema que le causó policía. Se queda con el ultraje que le dio la policía y se quedó ahí. Y por eso ese policía se sigue haciendo de la suya y ese y otro y otro y otro y nunca se va a acabar entonces el asunto del abuso policial. Asunto interno, debería crearse su página, en este caso Instagram, muy usada, es Facebook, para informar a la población. Háganle saber que ustedes están allí, que allí de verdad se sanciona la corrupción policial. Y a mí me consta, porque yo conocí de ese departamento y me consta de que sí, de que ahí se sanciona la corrupción policial. Pero háganle saber a las personas que ustedes existen, porque si nadie va allá, entonces no tienen trabajo ustedes para hacer y el mundo se sigue acabando en la calle con los policías malos, por decirlo así. Es todo lo que tenemos. Gracias. Suscríbete, dale like y comparte. Muy amable.